La Iguana.tv Me corresponde informar la conformación de las comisiones correspondientes que deberán notificar a los demás órganos del Poder Público acerca de la apertura del periodo anual de sesiones ordinarias 2024 al 2025. Para informar al Poder Ejecutivo quedan designados los diputados Jorge Rodríguez Gómez, Pedro Infante, la diputada América Pérez, la ciudadana María Alejandra Hernández y el ciudadano José Omar Molina Palencia. También quedan designados representantes diputados y diputadas de la oposición que deberán presentar el listado ante la Asamblea Nacional. Subo por favor, diputado Campos. Vamos a designar a los diputados Bernabé Gutiérrez, Juan Carlos Alvarado, Timoteo Zambrano y Luis Parra para que informen al Poder Ejecutivo. Para que informen al Poder Judicial quedan designados los diputados Julio García Serpa, la diputada Rodbeck Zapoleo, la diputada María Gabriela Vega, la diputada Rosa León y los diputados Rubén Limas, Oscar Rondero y José Brito. Para informar al Poder Moral quedan designadas la diputada Noelia Bocaterra, el diputado William Hill, el diputado José Cabello, la diputada Grecia Colmenares y los diputados Nixon Maniglia, Luis Eduardo Martínez y Miguel Salazar. Para informar al Poder Electoral quedan designados los diputados Giuseppe Alessandrello, el diputado José Villaruel, la diputada Génesis Garbet, la diputada Ylenia Medina, el diputado José Gregorio Correa, la diputada Angelita Mayo y el diputado Alfonso Campos Jesurún. También designamos al diputado Carlos Melo para que participe en la notificación al Poder Ejecutivo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia